Hola, mi nombre es Ángelica Alvarado, a continuación voy a leerles un poema que se titula Camino por Caloto, ese poema está dedicado a todas las víctimas del conflicto, a los profesionales del área de la antropología forense y a todos aquellos que dedican parte de su vida a esclarecer los hechos violentos que azotan a nuestro país. Camino por Caloto, Cauca, las águilas negras La madrugada se viste de ganas para ir a mercar La madre obedece al cielo, recoge una canasta, sus miedos y un ángel En la finca de al frente se escuchan los gallos El pequeño corre tras ellos, imitando a su canto al alba Ella lo despide con la pirueta en el pelo El sol, con su mirada recta hacia la tierra, trae de regreso a la madre A su mundo se lo han llevado Sus pasos recorren campos y potreros Por fin, los cabellos del ángel reposan sobre sus dedos El viento, cómplice de un cuerpo perdido Encadenado al tronco de un minutero en pausa Su mundo se esconde en una bolsa Y la madre espera sentada en el portón Donde sí rueda el tiempo y la culpa Llegado el día, se entrega la única pluma que encontraron de las alas del ángel Bajo la sombra de una cruz, ella empieza su luto